Con el objetivo de entender el uso y la aplicación de las redes neuronales recurrentes, durante las sesiones de laboratorio les estuve explicando este pequeño ejemplo. No obstante, voy a hacerlo nuevamente a través de este video, para que ustedes puedan ver de manera repetiva el proceso por el cual se están pasando los datos para entrenar la red neuronal. Es importante recordar que ustedes construyeron esta tarjeta con la intención de estar recolectando datos de temperatura de un transistor. Este sistema tiene la intención de estar encendiendo a través de un pulso que se le manda a la base del transistor. Este transistor, es decir, el pulso, o para dejarlo más claro, el pulso enciende el transistor y el sensor de temperatura está recolectando de manera continua el valor de temperatura. En esta ocasión, solo estamos utilizando un transistor y leyendo la temperatura con el sensor de temperatura que esté cercano al transistor que se está activando. Entonces, recuerden que particularmente esta es la forma en la que lo estamos conectando. Lleva su resistencia de un kilo a la base para limitar la corriente que se está haciendo circular. Y nuevamente recordar que la fuente que se está utilizando para el transistor es diferente a la del Arduino, ya que el consumo de corriente por parte del transistor es alto. Y el sensor de temperatura está recolectando esos datos. Una vez dejado claro esta parte, la recolección de la temperatura por el sistema, con la excitación que ustedes están haciendo, lo más probable es que vayan a obtener datos como los que vamos a mostrar a continuación. Yo, con la intención de poder hacer la simulación, perdón, el entrenamiento de la red neuronal, generé datos de manera controlada con este pequeño script. Lo único que estoy haciendo es aquí tener una función que me permite generar datos. Recuerden que este error sale la primera vez que importan TensorFlow algunos detalles de las librerías. Lo vuelven a correr y ya no sale este error. Por lo tanto, aquí estoy generando mil datos con una función de transferencia específica. Esos datos tienen la posibilidad de modificarse a través de un parámetro que se llama TC, que es el que está aquí en el denominador. Y precisamente, pasando este valor diferente, puedo generar dos sets o conjuntos de datos. Uno para entrenar y otro para hacer el test de la red neuronal. En este caso, perdón, no corrí esta función. En este caso, estamos graficando aquí mismo y XSIM estamos considerándolo como los datos de entrenamiento y XSIM2 va a ser el conjunto de datos para probar. Una vez que tenemos estos datos que están aquí de temperatura, es precisamente lo que queremos meter a nuestra red neuronal. Recuerden que es una red neuronal recurrente y por lo tanto, el objetivo de estas redes es meter muchos datos previos de nuestra salida para estimar el valor de salida siguiente. En el caso de la red neuronal recurrente, a diferencia de las redes neuronales anteriores, vamos a tener que las entradas, cada uno de los parámetros de entrada o las instancias que vamos a meter, van a ser instantes de temperatura previos. Es decir, I1 puede ser la temperatura medida hace dos instantes de tiempo, I2 hace un instante, y I3 el instante actual de temperatura. Y nuestra salida de la red neuronal va a ser una predicción de la temperatura en el próximo futuro T1. Por lo tanto, la estructura, la arquitectura de la red neuronal va a depender de cuántos datos vamos a tomar previamente para predecir o estimar el valor futuro. A este tipo de problemas se les denomina series de tiempo y lo platicábamos y hacíamos la analogía con la predicción de la bolsa de valores o el clima a través del forecasting. Entonces, la preparación de nuestra red neuronal requiere de un algoritmo pequeño que nos permita reestructurar los datos que vamos a meter a la red neuronal. En este caso, precisamente, consideremos que los valores de temperatura van de 0 a 1. Bueno, en estos datos simulados que tenemos y esta función lo que hace es algo que se denomina como shifting, como hacer corrimiento de los datos. En este caso particular, yo estoy diciendo que voy a meter que requiero hacer un shifting de 10 datos. Por lo tanto, la capa de entrada de la red neuronal va a tener 10 nodos. Y lo que hace es precisamente lo siguiente. Por lo tanto, genero el conjunto de datos de entrenamiento, el conjunto de datos del test. Y, particularmente, vamos a estar pasando los datos de temperatura recorridos y como targets en el caso de Y, vamos a poner el valor futuro de las mediciones que tomamos para que los pesos se empiecen a ajustar. entonces, aquí paso los datos de la variable exsim y exsim2 y cuántos datos va a ser el shifting. Entonces, corremos este punto. Voy a imprimir aquí solamente las primeras 20 filas y las 4 y las 5 columnas perdón, las 4 columnas para que puedan visualizar el shifting. Si ustedes pueden ver aquí, el primer dato es 0, el segundo es 0.029 y en la siguiente columna, el primer dato es 0.029. Después, en la primera columna, 0.057, dato que se repite aquí, que se repite aquí y precisamente este es el corrimiento del cual estamos hablando. consideren que aquí hay muchos más datos en todas las filas y las 10 columnas que estamos creando. Solo que para cuestiones de poderlos visualizar de manera adecuada aquí, solamente estoy desplegando algunos de estos datos. Por lo tanto, si ustedes pueden ver precisamente el target que vamos a tener acá en la última columna es lo que vamos a estar metiendo en nuestro training. Voy a imprimir precisamente esa, la del training. Solamente las primeras 10, 20 filas. Ustedes pueden ver que este valor de .2335 debe de ser el noveno de acá. Ahí está. Después sigue el 2559 y precisamente se meten todos estos datos de aquí a acá. Consideren solamente esta columna y el que va a predecir es este dato, el décimo dato. Y pasa lo mismo para los otros conjuntos de datos que estamos preparando. Por lo tanto, creo un modelo tipo secuencial, activo, agrego una capa, en este caso 10 nodos de entrada, una activación tangencial hiperbólica. No probé con otras, pero se pueden probar también las relu o las lineales. Solamente, como les comento, son cuestiones de estar siempre moviendo las funciones de activación. Y el input shape en este caso sería 9. Después de la primer capa que sería la de la entrada a la capa oculta, la última capa sería la capa de salida tendría solamente un nodo porque queremos predecir el valor futuro de temperatura. Utilizamos en este caso el optimizador ADAM. Recuerden que este es el estocástico por gradiente. No, perdón. Es el gradiente por descenso, el learning rate es de 0.01 y la métrica en este caso es el min absolute error. Corremos el entrenamiento por mil épocas. Esperamos a que termine de compilar, perdón, de hacer el entrenamiento del modelo. Ponemos todo ese log en la variable history. Y una vez que termine lo que vamos a hacer es nuevamente graficar el error. Aquí estoy graficando yo el error con los límites en Y desde .05 hasta .05 porque debido a que los datos de entrenamiento son extremadamente controlados, es decir, no tienen ruido, variación, etc. el error se reduce rápidamente. En condiciones de laboratorio como ustedes las van a estar obteniendo seguramente el algoritmo tardará un poco más en converger a valores pequeños de error. Una vez que tenemos esto precisamente ya podemos comparar, hacer las predicciones con el conjunto de datos del entrenamiento. Normalmente no se hace esto. casi siempre es hacer el modelado o la predicción con el conjunto de datos del test. Recuerden que estos valores de test también se pasaron ya por el shifting y ya tenemos un vector que va a permitirnos meter esos 10 conjuntos de datos cada vez que querramos predecir el próximo valor futuro de la temperatura. pero bueno este es el entrenamiento lo único que quiero que vean es que efectivamente la predicción es exactamente la del entrenamiento claro tiene sus pequeños errores como lo dejó ver en la predicción pero en este si ya utilizamos como datos de entrada los datos del test y por lo tanto el comportamiento debe de ser diferente. vemos los resultados de ahora del modelo con los datos del test y podemos ver que aún así de todos modos nuestro modelo tiene muy buena predicción por lo tanto eso es lo que ustedes tienen que hacer recolectar primero datos para el entrenamiento comparar que su modelo pueda predecir las temperaturas con el conjunto de datos del entrenamiento que es lo más lógico que pase y después meter un conjunto de datos diferente para que pueda predecir las temperaturas futuras la recomendación ahí es para poder tener un conjunto de datos un poco diferente como ustedes pueden ver este es más lento el calentamiento mi recomendación ahí es poner un disipador más grande o algún elemento que ayude como a que el calentamiento del sistema no sea tan rápido o meter datos donde ustedes estén encendiendo y apagando su transistor de una manera o más lenta o más rápida al conjunto de datos que utilizaron para el entrenamiento bueno eso sería todo para dejar más mejor explicado lo que van a hacer en este último proyecto punto Gracias.